hola morroscos bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial vamos a ver cómo mira pues se me las botas se me estropearon las suelas y he ido al zapatero y he puesto unas suelas nuevas esto lo ha hecho el zapatero y yo en el otro en las otras suelas tenía los clavos de tosteno estos y bueno les he recuperado porque estaban bastante bien estaban bastante bien y les he recuperado vamos a ver la manera de distribución yo ya me previamente me los he marcado con un rotulador donde voy a poner los clavos muy importante para luego no ir sabes porque en las otras suelas si te viene marcado en las que vienen originales de las botas pero en estas como son nuevas pues no no te viene entonces previamente me las he marcado son diez clavos por cada por cada suela y bueno pues tenemos preparado un atornillador en este caso eléctrico batería o se puede hacer con uno manual como queráis yo voy a utilizar el eléctrico porque es más cómodo bueno pues y ya os digo que si es reciclado entonces lo importante es saber distribuido los agujeros le vamos dando y van entrando ahí ya tendríamos puesto una y así sucesivamente todos los clavos como los tenemos marcados y así sucesivamente no tiene mucha ciencia ya veis cómo colocar los clavos en la bota ahí está cómodamente y otro clavito si me ha caído cogemos otro no pasa nada y así sucesivamente los clavos de tostero que son muy importantes para para que no para que no nos resbale cuando vamos por el río deciros que es de 6 milímetros de 6 milímetros el el atornillador o sea el la cabeza la cabeza del tornillo ya es que no es nada complicado lo puedo hacer hasta yo o sea que lo hace cualquiera y ahora lo del tacón mirad otro que se me cayó le voy a coger ahora mismo y el otro también si no me faltan porque vienen justos vienen justos y bueno pues otro presentamos en el agujero que tenemos en el en la marca que tenemos hecha yo lo estoy haciendo así por lo que veáis pero si lo hacéis así se hace mucho mejor si lo hacéis lo que es hacia abajo se hace mucho mejor yo lo hago para que veáis como entra pero que vamos que no no reviste mucha mucha complicación y ya os digo que estos estos de clavos de tosteno son reciclados de las de la tirada anterior que me han durado un año y están en perfecto estado fijaros que se ha gastado la suela la pena es que no se grabó para que veríais el estado de bueno pues ya estarían colocados los 10 habéis visto que bien han quedado también he hecho una cosa las botas ya tienen un año está las estrené en marzo del año pasado y las hecha ya empezaban a pelarse por aquí se empezaba a pudrir digamos la costura y que he hecho le echado un poquito de los tite lo he sellado con los tite todo esto todo esto está enseñado con los tite todas las juntas con esto le vamos a garantizar que nos van a durar más ahora después de eso después de haberles pegado porque ya empezaban a esto ya empezaba a hacer seguir esto siempre a empezar a despegar entonces es una manera de que con el lo tite y este sellamiento nos aguante más es un consejo que os doy que lo hagáis bueno ya tenemos una bota hecha y ahora tenemos la otra bota es lo mismo la tenemos la tenemos marcada cogemos el atornillador y seguimos poniendo los tornillos como entra pues me han durado mucho los tornillos yo otras veces no duran tanto y el caso que es que no me acuerdo de qué marca les cogí no me acuerdo qué marca eran pero me han salido buenísimos porque ya os digo que aquí están luego le cojo y sigo ahora ya por hacerlo más seguido y es así de fácil para que lo hagáis sin ninguna complicación no tiene ninguna complicación ninguna ahora ya está otro no tiene ninguna complicación ya no tiene ninguna complicación no tiene ningún problema no tiene ninguna complicación ahí y ahí está otro ahí está el otro y ya nos quedan solamente los cuatro del tacón que le vamos a poner seguido en esta bota también le bueno claro, las dos botas las he sellado las costuras las costuras también están selladas en esta bota otro más bueno, ahora me queda uno que haya, si no se me cae este aquí se me cae y el otro pues le buscaremos ahora a ver dónde está falta uno bueno, pues ya con este y uno más que me queda que se me ha caído acá vamos vamos a ver si lo encontramos bueno, pues ya con este que es el último le vamos a poner bueno, chicos pues nada tendríamos ya nuestras botas listas ya con los dos con los clavos con los clavos puestos para tirar otro año por lo menos o lo que sea lo que aguante y además ya os digo si ya das las costuras por todos los lados bueno, ya os digo que tienen estas botas las estrené el año pasado en marzo cuando empezó la temporada estamos en julio y tienen un año apesca con los clavos puestos con los clavos puestos